I know a man ain't supposed to cry, supposed to cry, to cry Don't the beats Oh, I'm just about to lose my mind Siento, hago, tomo, deshago y me tomo un trago Porque el tiempo ya no pasa por mi mente causa estragony Todo el estado ni Mohamed Ali Vienen a decirme lo que yo haga aquí Lo que yo hago simplemente no tiene fin Lo que yo hago simplemente tiene refill Pasa abril como pasan las ideas Y va pasando esta vida aunque no la veas Aunque no lo creas Dime lo que sientes y noqueas a veces mareas Perdona las tareas más difíciles Y más perdonar pues perdona a los imbéciles Me atacan con misiles Y me vienes a decir que te admire Tengo la solución para que tu novia suspire Me encuentro en la cúspide, tú lleno de estúpides Y piensas que tus hermanas son vírgenes Pues no, no porque ya me conocieron Conocieron al campeón y no se resistieron Y empezaron a babiar, a hablar como si fuera Osama Esa noche hubo fiesta, sí, pero fiesta en mi cama Dama, no es que le falte al respeto Pero tú a mi lado seguirás siendo un objeto Soy directo cuando utilizo el alfabeto Y mantengo bien firme mi libreto A veces completo, palabras incompletas Tengo un cementerio de libretas Tengo otro cementerio más de letras Solo punteas cabrón pero no penetras Una canción mía y tuyas miles de maquetas Y me vienes a contar tu larga historia Yo te voy a contar que para mi eres una escoria Tengo mucho más amor que odio Tú te acabas fácilmente como el petróleo Dolio, porque a ti te escribo encima como a mi folio Dice que tu rap es giratorio Pero yo digo que lo que gira es tu auditorio Lo hacemos y punto, coma de nuestras obras Nuestras obras maestras, las que llamas Rolas Con las alas que me das me echaste a volar Y sentí alcanzar el infinito y el más allá Allá con mis carnales de sangre y de pavimento Que quisieron, pudieron, lo hicieron Pero se perdieron, vieron lo que sintieron Y vivieron lo que quisieron, no pudieron Pero creo que a todos jodieron Que creyeron, estos no se fueron y se irán Si no se te dio y no se te da, no se te dará Quedará grabada cada palabra de rap En algo más que la vas, va pa' las conciencias más activas Mira alrededor y di que ha pasado Yo he pasado y he pasado, cansado, más no acabado Al mando de el llamado, armado de mi cultura Armo conjeturas, son locuras de morales cruzas Enciendo el humo, me esfumo Neptuno, no pasa en mi boca La roca que me tropieza empieza una nueva nota Sofoca lo que equivoca, lo que sí crees que me aloca Lo que flota por mi mente es lo que el corazón anota Otra cifra se desliza y acaricia mis sentidos Paso y deslohe prohibido, si lo mío no los divido El nido que me rodea son de gallos de pelea La marea se le viene encima si por aquí pasea Sea lo que crea, pero pa' que vea lo que creamos Sonamos imbecindarios y no es porque queramos Sanamos la mente, cedamos ambiente Y pa' mi gente siempre frente Porque solo así seguimos fuertemente Vente si quieres perder a tu mujer Entre estas líneas, willes que caen por las rimas Y creerán que son únicas, pero no El RP hasta el tope es y no cree Es la vida que llevamos y siempre la llevaré Y siempre la llevaré locos Sin fin record El RP hasta el tope es y no cree